La serie se intensificó en esta semana tras la publicación de dos videos en los que aparecen en situaciones románticas en un restaurante en la Riviera Maya. Pese a que los videos fueron publicados esta semana en redes sociales, no son recientes, pues desde hace unos días, el actor y cantante se encuentra vacacionando en Grecia en compañía de algunos amigos. Alejado y al parecer despreocupado por el revuelo que generaron dichas grabaciones, Diego se encuentra disfrutando de las playas griegas y este viernes compartió una fotografía en la que lo vemos lucir su torno sin camiseta. Go on a Miss Disparadise. Love Creese, posteó junto la sexy fotografía que podría ser de despedida de este paradisíaco destino turístico. Todo apunta a que Diego se tomó unos días de descanso en medio de las grabaciones de la cinta Terminator, que las últimas semanas se habían desarrollado en Madrid, España, bajo las órdenes del productor James Cameron y el director Tim Miller. Más noticias en MSN, estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica, galería de Sogobis.